El derecho a votar es el corazón de la democracia. Pero bueno, ¿se puede sobrevivir sin corazón, no? Hoy en Hazte la Lista, razones por las que no deberías ir a votar. Porque para ti no importa quién mande, todos lo hacen igual de mal. Puede que cada uno tenga un programa electoral completamente distinto, pero todos son igual de malos. También puede que no te hayas leído ninguno de esos programas electorales. Pero bueno, es lo de menos. Porque cuesta mucho trabajo levantarse, vestirse, coger un documento de identidad válido, dirigirse al colegio electoral y depositar tu voto en la urna. Solo para ejercer tu derecho a decidir sobre el futuro de tu país, es mucho más fácil quedarse en casa y quejarse. Quejarse sobre todo de lo negro que ves el futuro del país. Porque te ha salido un plan fantástico para el fin de semana de las elecciones y no vas a renunciar a él para meter un papelito en una urna. ¿A que no? Ya votarás en la próxima, dentro de 4, 5 o 10 años. No es tanto tiempo, ¿no? Porque deberíamos votar muchas más veces y no solo para elegir gobierno. El pueblo debe opinar sobre muchas otras cuestiones, además de para elegir a sus representantes. Por eso yo no voto, para que nos dejen votar en más ocasiones. Porque todo el mundo sabe que por un voto no se deciden unas elecciones. Un voto no tiene valor. Las elecciones se deciden por cientos de miles de votos. Y todo el mundo sabe también que esos cientos miles de votos no están hechos de votos individuales. ¿A que no? Porque como ciudadano que eres tienes derecho a hacer lo que te dé la gana y no tienes ninguna obligación. Por algo democracia significa el poder del pueblo. El pueblo manda, el pueblo decide y votar no tiene absolutamente nada que ver con decidir. Eso está claro. Porque la gente que luchó por nuestros derechos lo hizo hace muchísimo tiempo. Tanto que seguramente no se molesten si ven que no estamos aprovechando lo que ellos consiguieron con tanto sacrificio. Porque no hace falta ir a votar para demostrarle tu apoyo al candidato que te gusta y hacer que consiga un puesto en el gobierno. No, no, no. De eso nada. Bastará con que le mandes fuerza mediante ondas telepáticas. Ya lo sabes, votar no. Ondas telepáticas, sí. Si no estás de acuerdo con esta lista, me alegro. Porque nosotros tampoco. Votar es la herramienta principal que tenemos para decidir sobre el futuro de la sociedad y no podemos permitirnos desaprovecharla. Por eso tenemos que ir a votar. Para que se nos escuche. Gracias. Gracias. Gracias.